9 de la mañana con 18 minutos, continuamos nosotros con más aquí en Viva la Mañana y siguen muchas muy buenas recomendaciones. Exactamente, aquí en Viva la Mañana les hacemos las mejores recomendaciones todos los días. Así es que a continuación también un consejito para todos. Claro, usted ponga atención, si de pronto usted está pensando en cambiar de colegio a su hijo o ya está buscando usted algún colegio y un buen colegio, ponga atención porque para todos aquellos que están buscando no solo colegio, sino la excelencia educativa, existe el Liceo de Computación CSS que tiene 30 años formando grandes profesionales en preprimaria, primaria, básicos, diversificado, con 15 carreras especializadas. CSS está formado por cuatro campus de estudios ubicados en la zona 1, 6, 7 y la zona 18. Con amplias instalaciones a la vanguardia de la tecnología. Y ahí usted querrá saber que se desarrollan diferentes métodos educativos que colaboran con el desarrollo integral de los estudiantes en todas las áreas, en CSS, nuestros pequeños se aprenden jugando gracias al método CSS Montessori. También realizan increíbles actividades extra aula en todos los niveles que ayudan a desarrollar las inteligencias múltiples. Así es que las inscripciones para el siglo 2014 ya están abiertas con promociones especiales y descuentos para grupos familiares. Puede visitarlos en cualquiera de sus campos. Así que ponga atención porque son cuatro campus, así que ustedes y sus hijos pueden ya iniciar la experiencia CSS y formar parte de esta gran familia educativa. ¿Quiere usted más información? Ponga atención y apunte el teléfono. Está apareciendo ahí también en pantalla el 2263-0207. Nuevamente se lo repito, 2263-0207. O puede ingresar a www.liceo.css.edu.gt. Así que ya lo sabe, una opción y muy buena opción para que sus hijos tengan excelencia educativa. Me parece, así es que es una buena opción. Ahora que está finalizando el año, quizá tienen que hacer algún ajuste ahí con educación de sus niños, tome CSS en cuenta. Pero pasamos también a celebrar esta mañana, ¿verdad? No pueden faltar la celebrada. Claro, usted sabe todos los días, nosotros celebramos a todos los cumpleaños y nos encanta porque están esperando el listado, quieren que les cantemos las canciones. No hay nada mejor que el día de su cumpleaños, a uno lo feliciten. Así es que empezamos esta mañana, Julio César Rivera, Glenda Sofía Padilla y Débora López. Muy feliz cumpleaños. Hoy también es el cumpleaños de Andrés López García, Sofía Orellana y Angelita Orellana de Paz. Ana Paulina Gámez y Vela Salazar Sánchez también están cumpliendo años, así es que pasen muy feliz día. Hay saluditos especiales y es para Emily Andrea de León, está cumpliendo 10 años y también tenemos otro saludito para Miguel Ángel Samayoa Valdez que está cumpliendo 17 años. Perfecto y también un saludo especial para Carmen Ávila Hernández en la zona 21. Les saludan sus hijos Alex, Ingrid y Andy, su nieta Andy, su esposo Juan que está en Boston y sus yernos en especial Luis que les quiere y aprecia mucho. Ya me imagino de quién es el cumpleaños, especialmente ese yerno Wicho que la quiere tanto. Así es que extendemos los saluditos. Que venga a decírselo él, que se lo venga a decirle un beso. Que pase mucho. Si es tan hombre. Sí. Bueno, también tenemos otro saludito para Juerguín Sabiel Roblero Monterrubio. Está cumpliendo 11 años y le saluda su mamá con mucho amor. Ella está, o ellos están en Tecunumán, esto en San Mar. ¡Feliz cumpleaños a todos! Yo tengo ahí una cumpleaños especial que añadimos hoy mismo, pero no porque se nos estuviera olvidando, no, que no encontramos la foto. Es la doctora Juanita Uz, que es una mujer súper especial, de verdad que es una madre de familia muy abnegada, una gran profesional de la medicina y que sus hijos Pablito y Carlitos le mandan un gran beso, que la quieren mucho y yo personalmente también la quiero muchísimo, muchísimo. Así que, Juanita, Dios la bendiga, que Dios le conceda hoy mucha paz y mucha luz, sobre todo mucha felicidad, larga vida, Juanita Uz. Qué bueno, entonces para todos los cumpleaños del día de hoy, muchas felicidades, muchos abrazos y también una canción que no puede faltar, estreno mundial, claro. Viva la mañana, viva la mañana, viva la mañana, viva porque es tu cumpleaños. ¡Salud! ¿A nadie le encontramos armonías? Dejá en las armonías, ya quisiera Bocelli que nosotros estuviéramos en su concierto. Hablando de música, chicos, yo tengo que felicitar. La Gaby Moreno, la Gaby Moreno, o sea, Gaby Moreno no puede ser, no puede ser aquí presente. No, miren, saben que yo aprovechando, hago un paréntesis entre todo esto, porque ayer fui a un concierto que se llevó a cabo en el Cerro de Santo Domingo, en Antigua Guatemala y estuvo presente la Sinfónica Juvenil, los coros municipales. ¿Cuántas? Ay, yo nunca los había escuchado. Son muy buenos. Pero me parecieron fenomenales. Sí, son muy buenos. De hecho, llegó Gaby Moreno ahí a presenciar, sí, porque el coro del colegio donde asisten mis niños también cantaron una canción, interpretaron una canción escrita por Gaby Moreno. ¿En serio? El sombrerón. Estuvo lindo, estuvo realmente lindo. No, vas a cerrar ese paréntesis, déjalo abierto, porque hablando de conciertos, yo también el sábado fui a un concierto donde una bebida nacional estaba celebrando el festival, estaba celebrando el festival de independencia y de verdad, señoras y señores, yo sí soy enamorado de la música guatemalteca ese día, terminé de entender el por qué. Alush Nahual, Viento en Contra, el tambor de la tribu, Bohemia Suburbana y Viernes Verde, juntos en un concierto de verdad donde aquí el Exposente de Tical Futura no cabía un alma y todos cantando y todos coreando y todos unidos como guatemaltecos, todos apoyando el talento nacional, muy bien por esas bandas, muy bien por la empresa que hizo este concierto y de veras, sí, fue fenomenal, fenomenal, todos muy, muy buenos y sí, como siempre lo hablamos con Ale aquí en Guatemala, hay calidad artística, detalla internacional y ese día de veras, mi respeto para todos. Felicidades, de veras que tenemos un gran talento aquí en Guatemala, cerramos ese paréntesis porque seguimos celebrando, brindamos y comemos por la música y también por los cumpleaños, qué mejor manera de celebrar lo que con pizza. ¡Hala, sí! Usted sabe que el viernes nosotros estuvimos ahí pues haciendo dinámicas para que personas se ganaran pizza y hoy tenemos los ganadores, los cumpleaños que ganaron su pizza en Pizza Hut, vamos a tener todos los nombres allí y es Nancy Roldán que es una de las ganadoras, muchas felicidades para ella. También Alexander Aldana y Karina Pérez, ellos son los ganadores y lo que tienen que hacer pues es venir, me imagino, o ya se estarán comunicando con ustedes para decirles cuál es la mecánica de entrega del precio. Debería recoger sus vales, exacto, porque hoy precisamente para celebrar cualquier ocasión que usted tenga, de veras que esa pizza rica de Pizza Hut no puede faltar. Hablando de la hora de almuerzo, ¿qué va a hacer con la almuerzo? ¿Le invito a comer a Pizza Hut? Ay, sí, me encantaría, cada vez que lo veo me da un toco terrible. Vamos, la pizza. Me parece. Bueno, la pizza aclaramos. Espérense, no sé qué. Otro paréntesis. Sí, no, estos son corcheos, es para, corchetes mejor dicho, es que hablo de música y todo. Llaves. Llaves, no, lo que más que quería contar es algo lindo, no sabía qué iba a hacer aquí mismo, entonces les pongo a contar a ustedes y a ustedes que la casa de subastas británica más famosa que es Christie, ustedes la conocen y han visto. Hemos ido a varias veces. Sí, sí, no, no, ha sido a pujar, yo te he visto, ha sido a pujar ahí, yo te he visto que esa es la pujadera que tenés ahí. No, ha celebrado su primera subasta en la China continental, fíjense que abrió sus puertas a la expansión del mercado del país de los colombianistas de arte, porque hay muchas construcciones de arte así, que pujan fuerte. Entonces, Christie ha vendido unos 27 millones 940 mil dólares en arte, joyas, relojes y el vino es un hito para la empresa, hace todo un hit, como dicen en Estados Unidos, ya que pretende aprovechar el actual mercado del arte más lucrativo del mundo. Había algunas imágenes que ilustraban esto, pero imagínenselo porque está muy bonito igual. Entre las obras expuestas eran de Pablo Picasso, miren, un Picasso por favor, hagamos un Picasso, ahí está, que se vendió por 1.9 millones de dólares, un Picasso, hagamos un botero. Le ha dado un Picasso, le metió un Picasso, que bueno, casi el doble de la huele. ¿Cuánto se vendió? 1.9. 1.9 millones de dólares, el Picasso. ¿Qué Picasso de plata? Qué Picasso. Casi fue el doble de su estimación, previo a la subasta, mientras que la venta más cara fue un collar de rubíes y diamantes que se vendió por 3.5 millones de dólares, ¿verdad? Una colorida obra de Andy Warhol, por ejemplo, la blusa de Marlene podría ser la obra de Warhol, se vendió por 800 mil dólares dentro de su rango estimado, mientras que Home, una adición tardía del artista contemporáneo chino Kai Wong Kian, se vendió por 2.5 millones de dólares. China llevó ingresos de las subastas del mundo de las artes y objetos de colección en 2012 con 8.9 millones de euros, de acuerdo con Concile Duvain, que informa sobre el mercado de arte del gobierno francés, o sea, el Consejo de las Ventas. Sin embargo, el mercado se ha visto afectado por una serie de problemas, incluyendo una sonda de costumbres chinas. ¿Cómo es eso de la sonda? No entiendo. La sonda que le puede ayudar a tu espera. La evasión de impuestos y la importancia del arte que... Ah, no, es que esta traducción está muy mala. Lo que quiere decir todo esto es que ha habido un problema con las ventas, pero que ahora se dio un repunte, sí, sinceramente. En septiembre de 2012, la rival de esa casa que se llama... Sotheby. Sotheby, se convirtió en la primera casa de subastas internacional con licencia para realizar subastas ahí en China. Miren qué bonito. Bueno, así es que hay plata en China, muchas veces. Ajá. Esa es la moraleja de la historia. Mira, lo que pasa es que lo que hay es gente, entonces entre todos se juntan unos platales. Si la traducción no se entendió, el resultado es que en China hay plata. En China hay plata y que el Picasso estuvo fuerte. Y el Picasso de plata también. Está bien. Es un Picasso de gente. Vámonos a la pausa, ¿sí? ¿No? No. Ah, ok. ¿Qué cosa? ¿Qué? Mi casa punto com. Ah, sí. Seguimos con los buenos contenidos. Ya, es cuando lumen y las gallinas ponen, pero sí, vamos a enmicasa.com con Jessica. Bienvenidos al segmento de enmicasa.com. Hoy les vamos a preparar unas exquisitas enchiladas de res con salsa verde y para eso nos va a acompañar Jessica Rodríguez. Bienvenida, Jessica. Gracias por invitarme a su casa hermosa y por supuesto este segmento de micasa.com que me encanta porque, bueno, estoy aprendiendo muchísimo desde poner flores, desde cocinar, tips y recomendaciones espectaculares. Así es que nuevamente las invito aquí.